Estoy con el licenciado Roger Roche Millet, él es el nuevo presidente de ANPI. ANPI es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Asociación Civil. Aquí es la sección Mérida y cumple además 28 años. Bienvenido, Roger. Gracias, Nacho. Muchas felicidades por tu nuevo cargo. Gracias, gracias por invitarnos. Pues efectivamente, estamos cumpliendo 60 años. A nivel nacional. A nivel nacional y en Mérida ya tenemos 28 años. Pues para todos los que nos ven, ANPI es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. En ANPI nos preocupamos por la profesionalización del gremio, entre otras actividades que ahorita vamos a discutir y platicar. Bueno, mira, yo quisiera platicar sobre este tema porque es importantísimo ver la importancia que tiene un asesor inmobiliario. Un asesor inmobiliario, Roger, tiene que ver inclusive con las necesidades básicas de lo que vas a adquirir, de lo que vas a rentar o inclusive, inclusive de lo que tú quieres vender. Efectivamente. Y es importantísimo estar centrado en una realidad porque a veces existen, y sobre todo aquí los mexicanos, la rumorología, en donde yo puedo estar al lado de una persona y por estar al lado de esa persona, la propiedad, creo yo que vale lo mismo y no vale lo mismo. Puede valer lo mismo el terreno, la superficie, más no lo que está encima. Y también me quisiera centrar en otra parte importantísima, es que a veces uno compra un terreno o muy caro o muy barato y lo que le pone encima la construcción es muy barato o muy caro y no adquieres esa plusvalía. Yo creo que es la parte medular por donde un profesional debe de atender y no cualquier persona que a veces se mete en gente que realmente no saben y que creen que es muy fácil. Mira, yo te quisiera comentar, cuando nosotros asumimos el compromiso de la presidencia de Mérida, pues de alguna forma también asumimos el compromiso de seguir y sumarnos al esfuerzo de Gustavo Solare, que es nuestro presidente a nivel nacional, y pues tiene una agenda de trabajo con objetivos que todos debemos de empujar. Y son cinco objetivos o cinco vertientes sobre las que estamos trabajando. Eso ya está aterrizado a lo que yo como presidente local y mi mesa directiva estamos trabajando. Que uno es la capacitación de todos nuestros asociados y afiliados, la profesionalización de nuestros asociados y afiliados, precisamente para evitar problemas en un momento dado que se pudieran dar por falta de preparación o por falta de conocimientos. Como todos sabemos, en nuestra industria es una industria, porque hay muchísima gente participando en nuestra industria, pero tristemente yo te podría decir que el 90% de los que participan en esta industria no es gente que esté ni certificada ni preparada para tal efecto. La capacitación toma relevancia, número uno. Número dos, pretendemos difundir la imagen y los beneficios de Ampi de forma masiva para que la gente se entere de que ahí estamos, que están las puertas abiertas para que se puedan acercar con cualquiera de sus miembros, que seguramente les van a garantizar un servicio profesional y cuidar todos los aspectos legales, fiscales, que mejor le convengan a los dos clientes, porque siempre tenemos en operaciones inmobiliarias dos clientes, alguien que vende y alguien que compra y por tal efecto nosotros como asesores tenemos que ver por las dos partes. El número tres vendría siendo la licencia inmobiliaria estatal. Sí, eso es algo que tiene muchísimos años y se pelea desde hace mucho tiempo. Es casi casi irse como están los agentes de seguros, que agentes de seguros tuvieron la misma problemática. Cualquier persona pensaba que es muy sencillo y se metía como asesor de ventas de seguros, promotor, y no es tan sencillo. Lo mismo pasa en el tema inmobiliario. Efectivamente, ya lo habíamos comentado antes, que hay muchísima gente que se dedica a este medio y no precisamente todos tienen la capacitación y los conocimientos. La licencia inmobiliaria pretende empezar a normar y a regular nuestra industria. Nuestra industria, como bien dices, podría ser como la de los seguros. Somos profesionales, como un ingeniero, como un arquitecto, como un doctor. Entonces, pues tenemos que normar. Creo que va a ser muy beneficioso en el mediano y largo plazo el poder normar y tener parámetros para que la gente pueda operar. Y el que brinde la asesoría en una operación inmobiliaria tenga su registro. Claro, y está abierto para todo el mundo. El que desee participar en esta industria, pues que nada más se preocupe por capacitarse, estudiar, aprender, tomar un examen, acreditarlo, y pues que te den tu licencia. Y la idea es que cada tres años uno tenga, como en muchas otras industrias, pues que te hagas que tú estar al corriente y volver a pasar un examen cada tres años para constatar que te mantienes al... Y nos comentabas de estos cinco puntos, la licencia es el tercero, ¿cuáles son los otros dos? El cuarto punto es el lanzamiento del libro verde. El libro verde es un proyecto que ya opera con mucho éxito en varios estados del país. Entre ellos puedo mencionar a Veracruz y Monterrey, que han sido muy exitosos. Y el libro verde viene siendo algo muy similar al famoso libro azul de los coches usados. Correcto. El libro verde lo que pretende aquí hacer es ser una guía, ser una guía o básicamente una guía de los valores de las propiedades. Un ejemplo rápido sería, no vale lo mismo una propiedad que está sobre una avenida muy transitada, poco transitada, a lo que está a tracito de esa avenida. Efectivamente. En el mercado inmobiliario, y más hoy en nuestra ciudad, que está de moda con un boom impresionante, los precios empiezan a verse y por mucha gente a manejarse por cuestiones de... De la rumorología. De mi vecino o lo que fuese. Y la verdad es que los precios no se basan en eso. Los precios son oferta y demanda. Y un predio, su precio se determina en función a muchísimos factores como ubicación, tamaño, orientación del predio, si es esquina, preferente, no es esquina, vecindario, servicios, zona, en fin, demanda de la zona, etc. Entonces, el libro verde pretende ser una guía en la cual nos podamos apoyar todos, una referencia de esos precios que los vamos a basar en operaciones realizadas y cerradas. Correcto. Esa guía va a tener un valor mínimo y un valor máximo que vamos a determinar por la zona en función a operaciones cerradas, no a rumores, que hay mucha diferencia. Y esta parte es muy importante porque, por lo que dice aquí, don Roger, fíjese, si usted pone una pastelería y la orienta mal, todos los pasteles que usted ponga en la parte de su navega donde le pega el suave, se le va a... Oye, ¿y el último punto? El último punto es, pues definitivamente nos interesa incrementar nuestros afiliados y asociados, es otro objetivo importante. Ahorita andamos alrededor de 100, entre 100 y 110 en Mérida y pues la idea es incrementarlo drásticamente, nos gustaría dos, tres tantos. Pues Roger, muchísimo trabajo tienes en esta nueva encomienda y yo te felicito, te deseo muchísimo éxito. 28 años del AMPI aquí en Mérida, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y estos cinco puntos de trabajo. Enhorabuena y que ojalá todo se cumpla. Gracias, gracias por invitarnos. Meten las puertas abiertas. Muy bien, Roger Roche, él es el nuevo presidente de AMPI Sección Mérida. Vamos a un corte, regresamos con más.